¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de Contravoces, su fuero de opiniones. Roberto Ramos le saluda en compañía de René Estrada, Giovanni Michelli, y por supuesto nuestro invitado que le habías anunciado hace algún par de horas, el doctor Javier Ucles, un experto en el área de la psiquiatría que nos va a hablar un poco acerca del tema de la pandemia, el post-confinamiento, así que, bienvenido, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a ustedes, muy contento de estarlos aquí acompañando y agradezco la invitación que me han hecho. René, buenas noches. Hola, Roberto, ¿qué tal? Como todos los domingos, es un placer estar aquí en este programa de Contravoces para tratar de informar un poco más a la población y, claro, al doctor Ucles, darle las gracias de antemano por esta genial entrevista que se viene. Giovanni, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy, pues, vamos a tocar un tema muy importante y también quiero agradecerle al doctor por ser parte del día de hoy de nuestros invitados de Contravoces. Bueno, si gusta, Giovanni, comenzamos ya con el contenido para que puedas hacer la primera consulta. Muy bien, sabemos que el COVID ha causado mucho estrés en las personas. A esto se suma el miedo, la ansiedad, esa incertidumbre de qué va a suceder posterior a la pandemia. Es algo que está afectando a millones de personas a nivel mundial. Adición a esto el estrés de los cambios en los patrones de alimentación, del sueño, dificultades de concentrarse. ¿Existe un mayor consumo de tabaco y otras sustancias? Entonces, mi pregunta el día de hoy, doctor, es, ¿qué técnicas de control de manejo del comportamiento pueden realizar las personas para tratar de disminuir esta ansiedad? Bueno, en primer lugar, ¿me están viendo? ¿Me ven? Sí, lo vemos, doctor. Fíjese que tengo algo de problema, aquí está. Bueno, rápidamente, para entrar en materia, el COVID, desde que el COVID fue descubierto en Wuhan, el día que dijeron, ya está este virus acá, a partir de ese momento el virus corrió hacia todo el mundo. Se extendió de una manera impresionante a través de los medios, lógicamente, y los medios difundieron que estaba, entonces, llegó la noticia a Honduras y de ahí empezaron a darse diferentes cambios, diferentes efectos. Ya sabíamos que ya iba a venir, que venía, estaba ya en China, pero que iba a empezar a ir avanzando, entonces fue, poco a poco ya va a venir, ya va a llegar, ya casi llega, ya llegó, ya está contagiando, ya está enfermando gente, ya está matando gente. Esas fueron las diferentes etapas que se fueron viviendo. Entonces, el principal efecto que hace el virus es, a nivel general, hace un daño emocional. Nos produjo miedo a todos, a todos nos afecta. Pero a cierta gente, pues le ha dado la contagiado, han tenido una reacción leve, otros moderada, otros severa y otros mortal. Entonces, el virus tiene, es un monstruo demoledor en que nos afecta a todos emocionalmente, afecta a cierto sector físicamente, pero nos afecta a todos los países en términos de economía, de finanzas, de economía, de la vida social, la vida política, el empleo, el desempleo, la pobreza, la miseria, el deterioro absoluto de toda la humanidad. Entonces, es una cosa monstruosa y aparece en nuestro país provocándonos ya de antemano el miedo y el miedo lo tenemos siempre, lo teníamos antes, antes de pandemia, durante pandemia, la pandemia estamos en ella y al final de que esta pandemia se acabe, el virus va a dejar daño. Así como nos han afectado en otro momento huracanes, derrumbes, tragedias de tipo natural, también esta es otra tragedia que nos va a dejar afectados y el daño será bastante de tipo emocional en cuanto a que quedaremos con miedo y con temor a que esto vuelva a suceder. Entonces, todos, incluyéndolos a ustedes y a mí, vamos a quedar dañados, afectados de una manera u otra. Ustedes hablaban de los efectos que produce ahora, produce muchísimos efectos, produce mucha ansiedad, produce mucho miedo, produce depresión, produce tristeza, hay nostalgia porque extrañamos o añoramos o extrañamos la vida que veníamos antes, para hablar, como decir, antes de la noticia de por allá del día que se descubrió, vivíamos una vida que era la vida común que hemos tenido y ese estilo de vida, muchísima gente lo está añorando, están un poco apesarados, deprimidos, que se perdió, que ya lo que teníamos o lo que hacíamos ya no lo vamos a volver a hacer. Entonces, hay una época de confusión, de estamos un poco desorientados, un poco confundidos y luego viene, nosotros somos un país muy débil, un país muy pobre y entonces estamos muy mal en educación, en recursos de sanidad, entonces la situación es mucho más difícil y naturalmente en esas condiciones de país somos más vulnerables, entonces aquí creo que programas como este de ustedes me interesan mucho desde que oí la invitación de ustedes para hablar con gente así de ustedes, gente joven, en donde yo quisiese y quiero y deseo que los jóvenes no solamente se limiten a decir, bueno, la gente joven, la gente, porque eso es un error de fábrica, cuando se le puso la etiqueta, el nombre al virus se dijo, esto solo afecta a gente de tercera edad y poco a los niños, entonces, y a la gente joven nada, entonces eso, ustedes ya conocen la historia que los jóvenes de todo el mundo empezaron a descarriarse y hacer su vida de relajo y de diversión y llevaban, eran portadores de metiendo virus hacia la casa y enfermando a los a los a los mayores de tercera edad y después al final, como nadie conocía este virus, resulta que ahora el virus agarra parejo, golpea parejo, mata parejo, enferma parejo y todos somos víctima del virus y todos somos vectores o transportadores o contaminadores de los demás. Doctor, ya que hablábamos de cómo eso nos afecta como país y de las decisiones que se están tomando, ¿usted cree que el montón de cadenas, la falta en realidad de un solo dato por parte del gobierno ha afectado en la salud mental de las personas? Muy buena pregunta, en primer lugar, yo estoy en desacuerdo en que le pongan el nombre de cadena, en principio, no me gusta el término de cadena, porque creo que el término de cadena es un término un poco hostil, un poco agresivo, un poco irrespetuoso, y ¿qué es lo que pasa en esa cadena? Bueno, es un informe lo que van a dar, entonces ¿por qué no decir informe nacional? Pero no ¿por qué cadena? ¿por qué ese término tan desagradable? Así como también me molesta el término reapertura inteligente, es un término que me parece inapropiado, me parece irrespetuoso, y esas son pequeñas cosas, pero mi obligación, mi profesión me hace observar los comportamientos individuales y los comportamientos colectivos. Y entonces, volviendo a la cadena, la cadena, bueno, voy a llamarle a decir de esa manera, pero quisiese yo que eso realmente es un informe, ustedes lo ven, ¿verdad? Que es un informe. Entonces, ya ese término quitarlo, porque no me parece, me parece que siento así como una imposición, como una opresión, como una orden, como una agresión, pues una hostilidad. Entonces, ¿qué pasa con, qué es lo que se da ahí? Que pudiese utilizarse una información que vaya a la par de lo que está sucediendo, porque lo que empezamos nosotros a vivir hace en diciembre, enero, febrero, esto va cambiando. Entonces, nos ponen el mismo formato. Entonces, se volvió tediosa y la cadena se ha vuelto desagradable, no atractiva, no es informativa, ya no hay creatividad, no hay ingenio. Entonces, creo yo que pudiese darse un trabajo diferente, por ejemplo, la época en donde vamos, porque siento que la gente ha perdido la credibilidad en la cadena. Están aburridos, están hartos, están fastidiados, por un lado, y por otro lado, les gusta mucho poner esas cadenas allá por allá de las nueve, nueve o diez de la noche. Entonces, eso, ajá, usted le asusta a la gente y la manda a dormir. ¿Quién va a dormir con esa información que ya para acercarse a la hora de dormir le ponen una catástrofe, una calamidad? Entonces, pudiese ser... Es decir que, desde el punto de vista clínico, en el área subida, doctor, ha sido desacertada la forma como el gobierno ha estado informando este tipo de pandemias, en el cual vemos cómo, digamos, el presidente de la República ofrecía unos diálogos muy extensos en situaciones que de repente no son irreales en la población hondureña. Cuando se habla de confinamiento, no todas las personas tienen la capacidad de poder estar confinados debido a que por situaciones económicas. Entonces, al final vemos que desde el punto de vista clínico, ¿no? Si se puede decir así, no eran acertadas ese tipo de cadenas nacionales. Pues yo ya se los comunico y yo lo he dicho bastantes veces, lo he dicho yo, de que esto sucede, me sucede a mí y estoy en desacuerdo con lo que ya les expliqué. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, en sí, en la monotonía, falta de creatividad y es una imposición, se monta una... O sea, que es una cadena que hay que a fuerza verla. O sea, que no es que haya espacio de poder... la persona pueda estar en otras condiciones. Entonces, es irrespetuoso. Y yo necesitamos información, pero información veraz, concreta, pero tenemos un lío terrible, jóvenes. Y es que hay como veinticinco o casi treinta instituciones vinculadas con los aspectos sanitarios que están en pleito. Hay pleito. La gente... Los que está... El partido que está en el poder ha politizado el tema, está preocupado por las próximas elecciones, está preocupado por el poder. Entonces, entonces se politizó. Por ejemplo, doctor, hablando un poquito del tema de maíz y catracho, que si bien es cierto, nosotros indagamos con el experto, bueno, con uno de los expertos, Carlos Humay, nos daba que los resultados han sido positivos, pero el hecho de que el gobierno haya politizado como una solución mágica, ¿cree usted que también haya afectado? Porque mucha gente lo rechaza de repente este tratamiento sin conocer la base científica. Bueno, es que fíjense que la connotación de maíz... He estado observando yo el comportamiento y hay gente que cree que es que... Me decía un periodista, amigo, me dijo, la gente cree que es que le van a llevar un saco de maíz. Es tan esencial informar bien a la gente porque le van a dar maíz. Entonces, hay gente que creía, dice que le van a llevar un... ¿Y dónde está el saco? No sé, se llama... ¿Cómo se llama el saco de maíz? No, pero el saco, ¿verdad? El quintal, el quintal. Que le van a llevar... ¿Dónde está el maíz? Entonces, cosas como esas, porque no se trabajan bien. Y yo creo que todos los esfuerzos que han hecho, los que crearon el maíz, el que crearon el catracho... Yo he visto el esfuerzo que ellos han tenido y hay que respetarlo, pero no nos pongamos a celar. Hay gente, hay sectores políticos que están... Tienen miedo, quieren apoderarse del tema. Si el tema es un tema de carácter nacional, no es un tema político, ni del partido nacional, ni de casa presidencial. Es un tema patria, de patria. Un tema de tipo cívico, que es general. Entonces, la gente que está en el poder quieren que no les quiten el tema porque van a perder las elecciones. Porque siempre está... Recordemos que hay un viejo lema, y esto para que lo sepan ustedes, el líder es el que piensa en las próximas generaciones. Y el político es el que siempre está pensando en las próximas elecciones. Se lo repito, líder piensa en las próximas generaciones. Y el político piensa en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de tener celo, miedo, que alguien opine de algo con opiniones diferentes, incomoda. Entonces, hay como... Mire, yo, a nivel de asociaciones de médicos, de médicos empleados en ciertos campos, afiliados al colegio médico. O sea, hay una cantidad de instituciones que están marginadas. No están participando. ¿Por qué? Porque hay un celo. Y luego, como yo le llamo también a esta enfermedad del COVID, le llamo la enfermedad de las manos limpias. Así. Manos limpias. Manos limpias para no contaminar. Y manos limpias para no robar. Ni robar dinero, ni robar donaciones. Y se entiende lo que yo quiero decir con esto. Entonces, yo le he puesto el nombre de la enfermedad o la epidemia de las manos. Se necesitan manos limpias para no contaminarlos. Y se necesitan manos limpias para no robar los préstamos, las donaciones, el dinero, el equipo, los ventiladores, en fin, tantas cosas. Se necesita eso. Entonces, tocando un poco lo de la cuarentena. ¿Qué pasa la cuarentena? La cuarentena forma parte de una estrategia que se ha usado toda la vida. En todo el mundo se está haciendo lo mismo, la cuarentena. Ahora, ¿qué debemos nosotros tener? Una cuarentena positiva y una cuarentena negativa. Y perdonen que me alargue, pero es que el tema me motiva para poderme extender. Y si me tomo mucho tiempo, entonces me dispensa. Pero es llamar qué es cuarentena, dos cuarentenas. La cuarentena positiva y la cuarentena negativa. O si quieren la cuarentena buena y cuarentena mala. ¿Qué es una cuarentena buena? Una cuarentena positiva significa que haya, que se cumple el distanciamiento social. Claro. Pero el distanciamiento social, jóvenes, no es para mí de la puerta para afuera. Que uno se distancie de la gente que está en la calle, pero que haya un acercamiento dentro de la casa. Es esencial que haya, que los que estamos metidos en la casa sepamos cómo manejar adentro de la casa las cosas. Porque simplemente es, no salga a la calle. Y distanciamiento físico y distanciamiento social. Ajá. A veces si aplican los términos de inglés, los meten mucho al idioma español y a veces no calzan esos términos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer adentro? Hay que hacer adentro, hay que hacer muchísimas cosas. Hay que cuidarnos entre nosotros mismos, llamar la atención, que los cuidados, la limpieza, el tener bienestar, el tener armonía, el tener respeto, el ser conciliador. Y luego hay muchas cosas que hacer. Ahí puede haber crecimiento dentro de una cuarentena positiva. Crecimiento. Que la gente se informe, estudie, lea cosas. Perdón. Y luego vienen actividades de entretenimiento, de crecimiento y de situación de tipo emocional. Porque muchísima gente se pone muy afectada y los síntomas son variados. ¿Qué papel juega la parte espiritual en este confinamiento? Porque si se habla de confinarse, pero si no hay ese equilibrio dentro de la casa, ¿qué papel juega? Muy buena, muy buena pregunta. Ustedes tienen unas preguntas muy certeras. Porque justamente les iba a comentar algo de eso. Que no solamente es el hecho de encerrarse, sino que hay que tener muchas cosas. Yo les decía, crecimiento, leer, estudiar. El que trabaja en su oficina, ahí en la casa. El que lee, el que estudia, el que se distrae, el que hace ejercicio, salud mental y salud física. Pero esto no se logra si no es con la presencia o la ayuda de Dios. Para que de la religión que sean ustedes, si tienen religión o no tienen religión. Y para el auditorio, la religión es importante. Y una creencia religiosa es muy necesaria y está comprobado que en condiciones fuera de epidemia y dentro de una epidemia, la ayuda de Dios ayuda, establece equilibrio, balance, normalización de las relaciones dentro de la casa. Y luego de eso, el hecho de que la fe en Dios da esperanza. Y es innecesario tener fe en lo que estamos haciendo. Porque hay gente que está metida en la cuarentena y no la creen. Yo he clasificado los tres tipos de gente que el comportamiento que hay en la cuarentena. Los que están convencidos y la están cumpliendo bien. Los que están regularmente cumpliéndola bien. Y los que están irresponsablemente cumpliéndola mal. Son tres categorías. ¿Qué pasa? Entonces el que la cumple, ahí es donde viene una parte bien importante, que es que el que la cumple no solamente se debe delimitar a cumplirla, sino que se vuelva un ingrediente multiplicador. Que ahora nosotros empecemos a regalar. Para mí el gobierno debería comprar un montón de millones de mascarillas. Regalarlas. 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 No hay otra manera. No estar que la gente haga negocio vendiendo. No, que se regalen y que ya en todos lados le anden regalando a uno. Y que uno ande en la bolsa una, un par de mascarillas. Y si ve a alguien, entonces mire señor, usted su mascarilla. Ah, es que no tengo. Tenga, póngase. En los bancos, en las oficinas, en las empresas, en la calle. Entonces, ¿y usted qué pasó? A mí me ha tocado ver policías que andan sin mascarilla. Sí. Entonces, yo les he preguntado, ¿y usted su mascarilla? Ah, que no tengo. Entonces, aquí debería haber unas cerros, cerros, montañas de mascarilla para que todo mundo, ustedes, por ejemplo, promover la mascarilla dentro del programa que ustedes tienen. Y no solamente es informar, sino que ya comprometámonos nosotros a nosotros hacer algo hacia esto. No, no, simplemente me pongo mi mascarilla y yo ando con la mía. No, si es que esto es en dos vías. Es vía de ida que yo puedo contaminar y vía que me pueden contaminar. Entonces, debe ser de esa manera, por un lado. Y por otro lado, las medidas, las medidas de que seguir los que están haciéndola bien, los felicito, los animo, los los motivo más a que los sigan haciendo. Y en esta reapertura, que como ya les dije, lo del término, mi pensamiento a nivel de lo inteligente, me parece que es incorrecto, porque no somos tontos. Entonces, hagamos una reapertura inteligente. Entonces, ahí es ofensivo eso, por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están haciéndola bien, logren convencer a los que la están haciendo regular. Y los que lo están haciendo regular, logren convencer a los que son un completo desastre. Entonces, si nosotros llenamos de mascarillas, una mascarización del país, para poder estar seguro de que anda la gente puesta con la mascarilla. Doctor, le tengo otra consulta. Y como usted está mencionando, se tiene que educar a la población. Se menciona que actualmente, aparte de la pandemia, se está viviendo lo que se conoce como infodemia. Han empezado a surgir noticias falsas. Algo que a veces se comparten los familiares sin ninguna mala intención. En algunas ocasiones, alguien recibe por WhatsApp o por cualquier tipo de red social un mensaje de algún remedio casero que no ha sido comprobado y la gente pues lo comparte. Pero mi pregunta puntual en este momento, doctor, es ¿qué impacto puede tener las noticias falsas en la psiquis de la población? A nivel ya mental, ¿qué problema puede traer a la población esto? Bueno, ya ustedes lo dijeron, la infodemia está terrible y luego las fake news y después las deep news, que son todavía mucho más marcadas, mucho más severas, hace daño. Las redes sociales son un buen invento, pero creo yo que en un momento dado pueden servirse, así como hay cuarentena positiva, cuarentena negativa, hay redes positivas y hay redes negativas. En eso, tiene uno que cuidarse de eso. Miren, nosotros necesitamos hacer las pases entre nosotros. Nosotros estamos así, miren, grupos peleándose quién maneja el dinero, quién maneja las ventajas, quién maneja así peleando. Nosotros no deberíamos de estar así. Y yo estoy utilizando lo que les dije de las manos limpias y ahora es esto así. Así hay grupos, grupos que vinculados con el efecto sanitario y también el efecto de tipo económico. Así. Entonces no deberíamos de estar así. Nosotros deberíamos de estar así, así como esto. Y nosotros tener un solo enemigo. Así, hechos un puñito y un solo enemigo. No hondureños atacando a Hondureños. Nuestro enemigo hoy se llama COVID. Y hagamos todo lo que tengamos que hacer. Lamentablemente pues no tenemos liderazgos de buena calidad y eso impide de que no haya tanta fuerza. Y es lamentable realmente que políticos anden politizando el tema y por otro lado queriendo darle prioridad al tema de la política cuando tenemos una emergencia inmensa en que debe de de hacerse serio y hacer un lado esas cosas. O sea, hay prioridades. Pero ya les digo, si nosotros estamos así y nos unimos y atacamos a un solo blanco, nos va mejor. Pero divididos y celándonos e intrigando entre nosotros mismos y peleándonos, el pronóstico no puede ser bueno para nosotros. Creo que este programa de ustedes, por eso es parte de lo que me atrajo, porque yo les digo, nosotros necesitamos estar por esto, miren. Nosotros necesitamos esto. Este es el propósito, no es político, ni del partido X, ni del presidente que esté en el poder. No, esto es la gran razón, el gran propósito que nosotros debemos tener, la motivación de tipo patrio y de tipo cívico. Doctor, ya que estamos hablando del odio en realidad, porque creo que así lo podríamos denominar, tenemos un ciclo de noticias en realidad que está bien variado entre noticias de la pérdida del control de la pandemia, noticias de casos de corrupción, noticias de la entrada en vigencia del nuevo código penal. ¿Hasta qué momento le recomiendo a usted a nuestra audiencia ver noticias? ¿Cuándo puede decirnos usted hasta qué es suficiente las noticias? Es momento de extraer. Miren, está comprobado en todo el mundo que la desinformación, entre más desinformada está la persona, más miedo tiene. El que está mejor informado, ahora recordemos que estos son cuatro niveles. Una cosa es informarse, otra cosa es educarse, otra es comunicarse a los demás y otra cosa es lograr el cambio en la otra persona. Ejemplo, si una persona está bien informada, tendrá menos miedo y menos angustia, menos ansiedad. Bien informada. Ahora, si está en exceso informado, está saturado. Y hay gente que yo, hay pacientes que yo les he dicho, por favor, así como lo dije cuando ha habido problemas de tipo político acá, crisis, entonces dejen de ver noticias. Porque el espectro de noticieros de nosotros a veces no tiene, se extiende en ciertas cosas y contamina la situación. Entonces, repito, primero es bien informado, menos pánico, menos miedo, menos depresión, menos ansiedad, orden. Nada más ver lo necesario. Dos, una vez que está informado, está educándose. Porque nosotros nos hemos estado educando. Ustedes se han estado educando de oír tanto noticias del virus. Algunas la hacen a un lado ustedes, pero de repente la gente, volviendo a la fake news, entonces la gente se puede enredar. Entonces, informémonos, eduquémonos, comuniquemos, que sepamos hablar con las demás personas y que logremos el cambio. Ejemplo, como que yo estoy convencido de que la mascarilla es importante. Perfecto. Porque eso es informa. Estoy informado que la mascarilla se necesita. Dos, ¿qué pasa? Que estoy educado y estoy, ya tengo conocimiento. Entonces, estoy ya seguro, convencido de lo que estoy haciendo. Después viene, cuando yo puedo, puedo entender la situación y se la puede explicar a alguien. Como que ustedes fueran ahí a una montaña y lograran ustedes, a la gente que no está bien enterada, la convenzan. Entonces, no solamente la convence de que existe la enfermedad, sino que logran el cambio. Y en la montaña X logran que la gente, ¿qué es lo que tienen que oír? ¿Qué es lo que tienen que creer? ¿Qué es lo que tienen que comunicarse entre ellos? Convencerse unos a otros. Ustedes, como jóvenes, ya les dije, tienen la obligación de ponerse su mascarilla y lograr convencer a los demás de que usen la mascarilla. Entonces, son los cuatro niveles. Lograr el cambio y que todos seamos efectos multiplicadores de que hay que ponerse la mascarilla y hay que respetar todo porque los únicos, lo único, como lo dice el Papa, nadie se salva solo. Todos necesitamos de los demás. Correcto, doctor. Así como usted lo dijo, hay que mantenernos educados y hay que mantenernos informados en todo momento y compartir, así como usted lo dijo, solo información que sea verificada y correcta. Hay, fíjense que hay una cosa bien importante, y hay gente que tiene su umbral, a ver, umbral, ¿qué es umbral? A ver, o sea, el nivel de fragilidad a nivel emocional. Hay gente que es más frágil que otra, entonces es más débil. Entonces, a veces gente que nunca han tenido una situación estresante, entonces cualquier cosa los puede desestabilizar. Hay gente que ya viene con problemas emocionales desde hace rato y que ya vienen a lo mejor en tratamiento de cualquier tipo y esto los desestabiliza mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que el saber cómo se tiene que manejar una cuarentena. Es bien importante. Yo les simplifique diciéndoles buena y mala o positiva o negativa para poderlo explicar. ¿Por qué? Porque yo estoy, yo ya estoy, que estoy informado, que estoy educado, que estoy convencido y que puedo comunicar a los demás y puedo convencer a demás. Eso es lo que necesitamos, de que todos empezamos a ayudarnos ante nosotros mismos. Y eso es como un trabajo que a ustedes les gusta porque tenemos un compromiso. Y este es el compromiso que les dije. Tenemos que hacer esto y ayudarnos entre nosotros porque aquí nadie va a venir a salvarnos. Si están esperando que van a venir los gringos con sus aviones y con todo. No, eso no existe. Hoy no existe porque estamos en todo el mundo. Entonces, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nos hundimos y nos quedamos sin país. Doctor, ¿usted cree que haya un cambio positivo en la conducta del hondureño después de este confinamiento? ¿Sacaremos algo positivo de esto, doctor? Fíjese que yo creo que dentro de lo negativo que hay, hay cosas positivas. Y yo creo que el hondureño se ha ido adaptando a esta situación, ha ido agarrando con más seriedad el asunto. Lamentablemente, nuestro nivel de pobreza es tan alto y las grandes debilidades. Tenemos dos pilares así inmensos, que es educación y salud. Y en eso andamos muy mal. Hemos andado muy mal desde hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que todo el mundo va a cambiar y vamos a quedar afectados, Roberto, con una patología que se llama, a lo mejor la han oído ustedes, que se llama trastorno de estrés postraumático. Nosotros vamos a quedar todos dañados. Levemente, moderadamente, severamente, el daño va a ser general. Y no solamente en Honduras, en todo el mundo. Y luego hay más luto ahora, hay más tristeza, hay más depresión, más pobreza, más miseria. La gente está sin dinero, sin empleo. Entonces, problemas grandes. Y como le digo, lamentablemente estamos así. Grupos de poder y grupos políticos y no políticos están así. Dándose, en lugar de estar así, para poder salir adelante. Doctor, usted que ha sido un experto en estos análisis de conductas sociales, lo hemos visto en otros medios. ¿Se imaginaba usted enfrentar una situación como la que estamos atravesando, de una situación mundial, y que le ha tocado, y me imagino que también ha sido parte de esos momentos de angustia en algunos instantes, de la pandemia. ¿Se imaginaba usted estar frente a este escenario, en su carrera profesional? Mire, fíjese que, bueno, yo ya estoy un poco grandecito, mayorcito, y dije, bueno, a esta edad me tocó. Yo tengo hijos y tengo nietos, y eso me preocupa a mí bastante. Y yo les digo, yo tengo miedo. Yo tengo miedo por el país, y tengo miedo por mi familia, y tengo miedo por mí. Entonces, el miedo es una cosa natural. Hay un nivel de miedo positivo, y hay un nivel de miedo negativo. ¿Qué pasa? Cuando se llega al pánico, doctor, por ejemplo, porque he escuchado varios testimonios, ¿qué se hace en ese momento? Bueno, eso únicamente es alguien que pueda acompañar a la persona, y orientarla, y guiarla. Y si no se puede eso, pues, a rezar, a explicarle cómo es la situación. Y si ya eso no puede, ayuda religiosa, ayuda espiritual, dar afecto, dar cariño, dar atención, dar serenidad. No es lo correcto, no es insultar, pegarle en la cara, decirle, vos sos un debilucho, vos sos un enclenque, vos sos un... pues cualquier mala palabra que le quieran decir, eso no sirve. Lo que sirve es acompañamiento, y si ya eso no funciona, pues que Dios también puede irse a rezar, y si no, entonces, pues ir a buscar ayuda. Ayuda profesional, que puede ser un médico, puede ser un... no hay psicólogo para todo el mundo, no hay psiquiatra para todo el mundo, ni hay médico para todo el mundo. Entonces todos tenemos que empezar, Roberto y Giovanni, a cumplir funciones de efectos multiplicadores. Usted no por ser un periodista, es que porque es periodista tiene que hacerlo. No, usted tiene que hacerlo porque usted se llama Roberto, y usted tiene un compromiso, agarremos un compromiso todos con los demás. Pero no es ser un... aquí nadie es espectador. Aquí todos somos protagonistas, y todos estamos afectados, y todos hemos estado siendo afectados, y vamos a seguir siendo afectados físicamente, que eso es lo más terrible, pero también emocionalmente. Entonces es hora de poner un poco de orden, y el hecho de que entendamos de qué se trata el asunto, y este programa con ustedes, que va dirigido para la gente, de gente que están en las redes y con el nivel que ustedes tienen, entonces ustedes tienen un gran trabajo que hacer. Y no es que yo me estoy excluyendo. Ah, porque yo es que yo estoy viejo, y entonces... No, yo también. O sea, aquí estamos comprometidos todos. Y por esta razón que les dije yo, por esta razón estamos... Entonces debemos entrar más en eso. Y debemos de hacerlo seriamente, y no con las manos haciendo negocio, haciendo picardías, haciendo sinvergonzadas. Manos limpias. Doctor, fíjese que me llama la atención algo. Hay cinco fases que se han establecido por parte del gobierno, que han ido abriendo negocios y algunas instituciones paulativamente. Las iglesias se dejó para la última fase. ¿Qué piensa usted de eso, considerando que la gente está ávida de poder asistir de cualquier religión que sea? ¿Está de acuerdo que se ha dejado al final, por ejemplo? Es que... Míjese que es que yo creo que... Yo no quiero ser pesimista, pero creo que hay decisiones que se han tomado de manera unilateral. Y no se ha consultado. Entonces, por ejemplo, el tipo de confinamiento, cómo se hace, cómo lo está haciendo la policía. Bueno, me han dicho unos... De ellos aprendí yo, del público, cuando dicen que ahora hay dos tipos de policía, la verde y la azul. Entonces, nosotros necesitamos parar. Hay cosas que las estamos haciendo mal. Pero tenemos que juntarnos. Pero no es que yo soy el dueño del poder, yo soy el dueño de este tema, yo soy el que mando. No. No, 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 no. Las personas que están en los cargos de dimensión trascendental no son líderes. Son las personas que tienen la autoridad. Ya les expliqué yo la diferencia entre ser líder y ser político. Entonces, necesitamos reunirnos, juntarnos, hablar. Lo que Dios nos dio para poder comunicarnos es la boca y los oídos. Oigamos más y hablemos menos. Doctor, tengo una... Perdón. Sí, tengo una consulta. Tengo una consulta, quizás un poco cambiando de tema, solo para que podamos cubrirlo. Pues obviamente ahorita todo el mundo está en su casa. Entonces, creo que es un poco más complicado usted que está en la área de la psiquiatría de que lleguen sus pacientes a su consulta. Yo quisiera saber su opinión, porque existe un grupo de personas vulnerables, como mencionó usted anteriormente. Hay personas ahorita que padecen de depresión, bipolaridad, esquizofrenia, por mencionar algunos. ¿Cómo ve el futuro de la telemedicina en el país? ¿Serían las terapias igualmente efectivas más a través de la red, a través de videollamadas, que presenciales? Fíjese que yo... Mire, uno ha venido poco a poco utilizando otras vías. Por ejemplo, antes que no había los celulares, pues uno se combinaba por teléfono fijo. Después aparecieron los teléfonos celulares, entonces empezó el paciente a hacerle consultas a uno por teléfono celular, a usar los mensajitos. Después vino el WhatsApp y todas esas cosas. Entonces hemos ido cambiando. Y en alguna medida yo venía haciendo... Cuando el paciente lo llamaba a uno, en cualquier momento lo llamaba, y le hacía consultas telefónicas a uno. Y en la actualidad, pues no quedó más que empezar con eso. Y yo, por ejemplo, a mi clínica yo no estoy yendo ahorita. Yo tengo abierta mi clínica y mi secretaria me atiende las citas y todo, pero yo todo lo estoy haciendo por videollamada, por la cantidad de maneras que hay que hacerlo. Entonces yo creo que inevitablemente mucha gente, pacientes que hablan conmigo me dicen yo estoy trabajando en mi casa, yo estoy haciéndolo todo en mi casa. Entonces por suerte, por suerte existe la telefonía celular que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así como yo he visto que por el celular matan a la gente y por celular hacen un montón de cosas y los extorsiones y todo eso. Entonces como cualquier otra cosa en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, por ejemplo, vaya hoy, por ejemplo, esta reunión que estamos haciendo ustedes hoy es debida a la tecnología. Entonces a la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que seguir sobre ella, pero hay que tener cuidado porque como cualquier otra cosa en la vida puede hacerse no un buen manejo y puede haber resultados lamentables. Pero que va para allá, sí va para allá. Y pues el verlos a ustedes me gusta, me anima, fíjense, oírlos a ustedes y verlos que están tomando el periodismo con alguna seriedad, con alguna responsabilidad. Y eso me gusta porque yo creo que aquí tenemos gente muy valiosa, gente muy buena, pero lamentablemente el celo, el egoísmo, la envidia hace que no permitan que la gente se acerque y entonces tengan que hacer intrigar y corrupción y fíjense en qué situación difícil estamos. Estamos invadidos de narcotráfico, estamos invadidos de narcoproducción. Aquí se producen drogas terriblemente, se trafica terriblemente y se consume terriblemente, aparte del alcohol que ya viene siendo como de segunda categoría porque aquí hay las drogas desplazaron al alcohol. Entonces, creo yo que el término de la videollamada y toda esta tecnología se tiene que utilizar y esto perfectamente puede ser utilizable en esta campaña, en esta campaña que tenemos que hacer todos. Ustedes tienen que hacer cosas y yo tengo que hacer cosas, no solamente es lo básico lo que ustedes hacen, sino que hacer un poco más. Si cada uno de ustedes logra convencer a una persona de que use su mascarilla y que guarde las distancias y todo eso, pues eso es justamente el trabajo que se necesita. Doctor, ya que estábamos hablando del uso de la tecnología y de cómo ha evolucionado las videollamadas y el efecto positivo que pueden llegar a tener, creo que también es importante, doctor, que usted nos recalque y nos explique qué consecuencias tiene esa psicosis, si sí se podría decir, cuando a veces tornudamos, cuando a veces tosemos y ya inmediatamente nuestro cerebro empieza a decirnos que estamos teniendo síntomas del coronavirus, del nuevo COVID, ¿qué se puede hacer cuando uno empieza a tener miedo y lo primero que hace es que buscan los síntomas en internet? ¿Es recomendable eso? Bueno, mire, hay tres categorías de pacientes. Hay pacientes que por su imaginación, la imaginación es de la mente y toda enfermedad física está vinculada con lo emocional. no hay enfermedad que no tenga vinculación con lo emocional. Le voy a enviar un folleto, no es un folleto, sino que es una estampa donde aparece un médico antiguísimo que le llamó las, que le puso el nombre de que la, se lo puede mandar y dice, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad de la curación y la paciencia es la mitad de la sanación. Entonces, ¿qué pasa? Que al final necesitamos, hay ciertas personas que su imaginación les hace sentir síntomas del COVID, la imaginación, la pura imaginación. Entonces, esa gente que están en eso, el, bueno, creo que tuvimos un pequeño problema con la conexión del doctor, pero así como el doctor lo dijo, también es muy importante y así, su estado de ánimo personal, pues mantener a cada persona, mantener la calma, que si usted tiene síntomas, lo recomendable es, ya sabe, acudir a un centro médico, si está seguro de que podría haber estado en contacto con alguna persona que tenga la enfermedad. Sí, yo creo que es importante recalcar a las personas que nos ven en este momento. Nuestra idea principal aquí en Contravoces es informar con información verificada, contrastada, precisamente hemos traído a este especialista al doctor Javier Ucles para que pueda aclarar ciertas cosas que de repente la gente no sabe diferenciar, compañeros, porque hay que decirlo que la infodemia, el exceso de información y esto es algo que hemos venido recalcando en varios programas, es lo que de repente crea el estado de pánico, de ansiedad y de personas, yo por ejemplo, yo conozco casos de personas que han desarrollado ansiedad sin haber tenido un cuadro en toda su vida y precisamente apareció en el tiempo de la pandemia por este motivo que acabamos de dialogar, el exceso de información y toda esta información que no es verificada y no es contrastada, pues sin duda viene a tener secuelas en este tiempo de pandemia, Giovanni. Sí, como mencionas Roberto también, como mencionó también respecto a que existe ahorita, tenemos que valorar lo positivo y lo negativo, hay personas que están quizás en una situación un poco más vulnerable que otros y definitivamente que es un momento en el que se puede utilizar la tecnología, así que si están padeciendo de depresión o cualquier otro tipo de síntoma, tratar de abocarse a su doctor y ver si él le puede proveer información a través de la telemedicina. Yo quisiera leer algunos comentarios porque es importante nuestra audiencia, precisamente por ello que nosotros nos esforzamos cada fin de semana, queremos saludar a Rosa Margarita Herrera, a Lourdes Anariva que también nos ha escrito, Fanny Berrios también, gracias por estar pendiente, Yael Rodríguez, Alex Pérez que también están en vivo, Carlos Montes, también saludamos a Carlos Ferrari, a Lesby Jacqueline Ramos también, gracias por estar pendiente, Roberto Guifarro también que nos escribe, nos dice que la falta, la pobreza y la falta de educación son letales en el virus, saludos desde Olancho, gracias Roberto, Pablo Mendoza, también saludos hasta Zambrano que nos está sintonizando, a Laura Galeza, gente de Gucigalpa, a Luz Anariva también, al licenciado Aldo Enrique Romero también, gracias por estar pendiente de esta transmisión. Conclusiones finales, compañeros, René. No, pues creo que el doctor lo dejó bien claro, que hay que evitar el odio, hay que evitar estresarse por cosas innecesarias, hay que mantener la calma y así creo que lo más importante lo dijo ya para el final de que el estado de ánimo y la imaginación de las personas pueden tener consecuencias letales o pueden tener consecuencias positivas. Giovanni, tus conclusiones. Mi conclusión, más que todo, es abocarse siempre a un profesional de la salud, si están teniendo alguno de esos síntomas, también tratar de corroborar la información, si están recibiendo algún tipo de noticia, no creer todo lo que está en las redes sociales, todo lo que le cae en WhatsApp y básicamente esa es mi conclusión, Roberto. Bueno, parece que tenemos al doctor nuevamente para que ya hagamos el cierre de esta edición. No se les olvide, no se les olvide estas tres cosas, cuatro cosas que les dije. Infórmense bien ustedes, estén bien informados y tendrán menos miedo, menos ansiedad y menos odio. Aparte de informarse bien, educarse bien. Tercero, hay que saber creer lo que están ustedes aprendiendo y lograr que ustedes al comunicarse logren cambios en otra persona. Ustedes te están manejando este medio, ustedes son un medio de difusión y ustedes pueden a través de lo que ustedes están haciendo. Yo, pues, yo acostumbro, yo no tengo ningún programa en particular. Yo con los, yo lo que, mi línea es que yo estoy accesible para todos los medios. A mí todos los periodistas que me buscan, a todos les digo que sí. Y con todos les acepto. ¿Por qué? Porque yo no tengo un programa especial, no tengo un segmento, sino que yo tengo. Ustedes, estoy aquí con ustedes hoy, este domingo. Y yo ayer estuve con alguien y antier estuve como con cuatro o cinco programas y todos manejados desde acá. Entonces, yo estoy, como les dije, cumpliendo con mi obligación hasta donde yo puedo de esto. Yo estoy haciendo los jóvenes con mi voluntad porque yo quiero ayudar a la gente y sé que la gente necesita. Entonces, mi contribución es justamente eso. Entonces, ustedes hagan lo mismo. Hagamos todo lo mismo que ustedes y yo hagamos lo mismo y así se tiene que ir eso multiplicando como una ola. ¿Verdad? Así es. Y pidiéndole siempre a Dios si ustedes creen o no creen en Dios, pues es asunto de ustedes, pero el tener en creer en Dios es básico, es esencial, es necesario, sirve, funciona y yo creo que las personas que están que creen en Dios tienen una mejor salud mental, tienen más estabilidad, menos depresión, menos suicidio, menos alcohol, menos drogas, menos violencia en las casas o fuera de las casas. Doctor, de veras que su aporte ha sido muy importante para nuestra audiencia, hemos quedado claros realmente del tema. En medio de esta crisis, sin duda, hay oportunidades buenas que el hondureño debe aprovechar, informarse bien sobre todo y tratar de estar positivo en cada una de las actividades, aunque no tenga empleo, positivo en buscar nuevamente la oportunidad, sin duda, doctor. Es que exactamente, usted lo ha dicho muy bien, es muy bueno el cierre, lo felicito, que ese es justamente, lograr, lograr convencer, ustedes logren convencer, yo quiero convencer y todos hagamos un poco de eso y nos irá mejor. Así es, bueno, gracias a la gente que estuvo en contacto con Contravoces, mañana los esperamos también a las seis de la tarde, tendremos un invitado muy importante para abordar temas de actualidad, gracias a la gente que estuvo comentando y nos esperamos mañana en una próxima edición. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.